¡Uh! ¡Uh! No me voy a llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de verdad No debes entender, de mí hay que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Porque te quiero de verdad ¡Uh! 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 Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te haokre, que te haokad Son cosas del amor, que haya llegado el amor a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor ¡Vamos, David! Cuando te llores de la chica, no estás pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, se dañaba por ver Debe llorar más, pronto no olvidarás Son cosas del amor, son cosas de prueba No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que te he llenado yo de corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor ¡Eh! 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 ¡Gracias!